Buenas tardes. Para quienes muchos lo conocen al disertante de hoy, pero lo quiero presentar formalmente, hoy va a conversar con nosotros a darnos esta charla Raimundo Peñafort, que es médico veterinario, tiene 27 años, es egresado de la universidad desde el año 2019, fue ayudante de segunda de nuestra cátedra y ascripto durante dos años, además es coach ontológico profesional, actualmente se dedica a la producción bovina de carne, donde desempeña trabajos de asesoramiento en producción y en reproducción. Forma parte de Insights, que es una empresa que se dedica a la ganadería de precisión a través del análisis de datos en cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial. Ha realizado entrenamientos relacionados al análisis de datos, estadística, programación, visualización de datos, project manager, entre otros. Le gusta mucho la música a Ray y es hincha de la academia. Bien, siendo así presentado, te doy parte. Bueno, ahora sí, voy a poner por acá. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos. A mí una vez me dijo una persona que conocía que estaba bueno empezar con una historia para traer un poco y sé que vienen de comer del bajo, así que me está con un poco de sueño. Hoy vamos a ver lo que es un poco el título de la presentación, es gestión de datos en sistemas ganaderos. Era gestión masiva de datos, me faltó el qué, el por qué y el para qué, pero lo vamos a recorrer a todos. El masivas, esta mañana cuando estaba viendo, todavía en la ganadería hay otros ámbitos que realmente son masivos, y donde se trabaja con Big Data, y todavía en la ganadería estamos camino a, pero todavía no llega a incluirse dentro del término de Big Data. Así que voy con esto, y la historia que le quería contar... No sé si vieron la película esta, el que no la haya visto, se llama Cadena de Favores. Yo cuando me recibí acá de la facultad, ya cuando formaba parte de la Cátedra de Producción de Carne, yo antes había estudiado los caballos, me paso lo que son los bovinos, y dije bueno, con un 60% de estete, 62, desde mi lugar yo lo que quiero hacer es lograr subir ese índice en el cual estamos estancados hace mucho tiempo, y al principio, bueno uno sale de acá y por ahí se quiere llevar puesto todo y que lo vas a lograr, y se me venía esto a la cabeza, ¿no? Este chico, para los que no vieron la película, habla de que trae a la clase una propuesta, ¿no? Es la de decir, bueno, si yo le hago favores a tres personas, y esa persona sea tres personas más, y esa persona a otros tres, y otros tres, y otros tres, la cadena de favores es exponencial. Entonces ahí empecé a ver un poco la producción desde mi lugar, como esto, ¿no? Hoy estar, y viene de la mano a los agradecimientos, hoy tener la posibilidad de estar acá, me siento acá, ¿no? En donde vaya a saber lo que vaya yo a hablar acá y lo que vaya a generar en ustedes hoy, pero si se van con algo, que ese algo después, como ustedes como ingeniero agrónomo, como veterinario, lo puedan replicar en tres personas más, sean productores directos o compañeros de ustedes o colegas, y eso en tres más, y eso en tres más, creo que así algún día vamos a poder entre todos levantar ese 60% de estética o lo que queramos hacer. Así que también la importancia del rol que cumplen los profesores o estas personas en nuestra formación. Entonces, bueno, en primer lugar, gracias, gracias a la facultad, desde un principio por abrirme las puertas y déjame ativar acá, por formarme y hoy por darme la posibilidad de estar acá toda la cátedra y a la responsable. Hablo un poco de los desafíos de la ganadería hoy, ¿sí? Esto un poco para que nos vayamos abriendo la cabeza a los que se vayan a dedicar a la ganadería o no, porque también somos consumidores de carne o no, pero empiezan a escucharse títulos como la trazabilidad y el consumidor, ¿sí? que han tenido charlas con la pastoril, que habla un poco de esto, sostenibilidad ambiental, empiezan a aparecer estas proteínas alternativas que por ahí nos mueven un poco el piso, también un lobby vegano ambientalista, a su vez hay aumento de la demanda de carne vacuna, y por ahí también aumenta la demanda de calidad de esa carne, los recursos productivos son cada vez más limitados o son limitados, y también tenemos que mostrar cada vez mejores prácticas en el sector, ¿no? Esto del bienestar animal y todo lo que más o menos ya conocen. Y como necesidad y oportunidades de la ganadería, está como primero el aumentar la productividad, la integración de la cadena cárnica, y esto es un tema que vamos a tocar bastante hoy, empiezan a aparecer muchos datos para la gestión, empezamos a contar con información de los animales y de cada animal individual, ¿sí? Eso es algo que ustedes, yo sé que ustedes ya lo van conociendo, esto de la caravana electrónica, pero lo vamos a recorrer un poco hoy, y lo vamos a detallar. El uso racional de los recursos, la huella medioambiental, que también está, es algo que se está estudiando un montón, y bueno, el bienestar animal. Y les hablo un poco de la cadena de valor de la carne, y acá compartiendo un poco lo que, a ver, durante toda la presentación un poco lo que voy a hacer es contarles lo que he venido yo recorriendo en estos tres años, y datos que he gestionado, y lo vamos a ver con ejemplos, y la idea es que estamos a la par, acá más o menos tenemos la misma edad, así que lo que quieran preguntar y podamos charlar, no hay ningún inconveniente. Lo que, el sentimiento personal y compartido en muchas ocasiones, esta es la cadena de la carne, ¿no? y donde muchas veces vemos el sector, estudiamos la cría, vemos la cría, y cuando el ternero pasa para este lado, ya pierde su dato y ya entra un sistema de recría, después estudiamos la recría y el engorde, o la recría y después el engorde, y pierde su dato y entra el frigorífico, y todo lo que uno hizo, supongamos que teníamos el ternero cuando nació, pusimos una caravana para que llegara la recría y poder seguir los datos y llegar al frigorífico, nos quedamos sin esa trazabilidad individual del animal. Entonces, lo que está pasando por ahí es que esa cadena está segmentada, y por ahí al principio invitarlos a que empezamos a poder proyectar o empezar a buscar este animal que nace de esta vaca en este ambiente y empezar a leerlo en un frigorífico, ¿no? Y decir, bueno, yo como, es lo que decía Daniel otro día, esto de llegarnos al frigorífico, estar ahí, no saben, empezar a ver la área ojo de bife, empezar a ver abajo el cuero, yo que tuve la oportunidad hace poco, se te empieza a cerrar la cadena y decir, claro, por eso es que tengo que inseminar con este toro, pero es fantástico. Ahora vamos a recorrer un poco y yo voy a tratar de unir estas partes, no llego al consumidor todavía, pero bueno, capaz que haya maneras. Y en muchos lugares la información no está y cuando la información está muchas veces no se analiza y si se analiza, está segmentada y al segmentarla por ahí no se pueden llegar a tomar las mejores decisiones. Y acá lo que digo es que tendemos a mirar el producto en sí mismo y no toda la cadena. Así que bueno, lo que les quería proponer hoy es, vamos a hacer un recorrido por la cabaña y vamos a ir a tecnologías donde se generan muchísimos datos y que más o menos yo siento que está en auge ahora y se está estudiando mucho, que es el RFI, que es un poco lo que vimos con Daniel el otro día. Después vamos a pasar a la cría, vamos a ver la digitalización de los rodeos y alguna forma de analizar los datos en conjunto. Yo les voy a mostrar algunos datos analizados por mí, lo vamos a ver juntos y vamos a ver qué podemos sacar de ellos. Vamos a pasar por el filo también viendo algunas tecnologías, no todas. Yo les traje tecnologías que yo he trabajado, que yo conozco. Sé mucho, capaz que de lo que viene, sé de lo que está, pero no sé si aún está tan robusto, se está probando. Entonces traje algo con que lo más probable es que ustedes cuando salgan de acá puedan llegar a aplicar de una. Y en la industria vamos a hacer una pasadita, les cuento que esta es Inside, la empresa donde estoy trabajando, estamos trabajando en la industria y no podemos mostrar mucho los datos, así que no lo vamos a ver un poco juntos, pero algo les voy a contar. Y empiezo por acá, que me parece que es la parte más importante, la parte que a mí me gusta decir mucho que hay que pensar, que hay que crañar desde un principio, porque esta va a ser la que relacione en cualquier base de datos nuestro animal. Nace, le ponemos esta caravana, esta es una caravana electrónica, hoy vienen reutilizables, caravanas electrónicas de ese de NASA, y acá generalmente como yo la uso, me gusta poner la electrónica y asociada a una caravana tarjeta de ese de NASA. Entonces, si se me pierde una, si se me pierde la otra, no pierdo el dato de ese animal. Entonces, fundamental, fundamental para salir en esta carrera desde el inicio, es esto. Hoy hay caravanas, y justo hablamos con Pedro, ya hay caravanas que van a mostrar satelitalmente a los animales, eso en Europa ya está andando, acá en Argentina estamos probando un poco esto, pero son cosas que se vienen, yo les muestro lo que está, lo que está acá, estas son unas caravanas pasivas, y ahora les muestro un videito de, no sé si de cómo se colocan, pero sí de cómo se ven. Entonces, fundamental. Y hoy esta caravana, para que sepan, tiene unos 50 de dólar, unos 60 de dólar, algo que por ahí puede llegar, no digo que no represente, pero yo, por ejemplo, yo como veterinario compré el bastón, el bastón sale en 1.600 dólares, y todos mis clientes se compraron sus caravanas. Entonces así, sangramos para brucelosis, ya les voy a mostrar un video, y el laburo se hace mucho más fácil, mucho más rápido, yo recojo los datos que yo quiera recoger, para después mostrarse en un informe al final, y poder ir gestionando todos los ex. Vamos a empezar por la cabaña, que es un poco lo que, lo que estuvieron viendo con Daniel, vamos a recorrer los datos de Daniel, y con Aníbal Pordomingo, no sé si lo conocen, trabaja en el INTA, es referente nacional en ganadería, y es el que ha lanzado todo el RFI en Argentina, desde el INTA, y después, bueno, acompañó mucho a Daniel, y vamos a recorrer esto. Entonces, como le decía la otra vez, el consumo residual, es una medida de eficiencia, y es la diferencia entre el consumo observado y el consumo esperado. Eso quedó claro de la otra vez, ¿no? Consumo observado y consumo. Los animales con mayor eficiencia alimentaria son aquellos que tienen menores valor de RFI, es decir, el consumo observado es menor que el consumo esperado. ¿Cómo se mide el RFI? Los animales se alojan en un corral con comederos inteligentes, que ahora los vamos a ver, y esos comederos son capaces de capturar lo que consume cada animal, el animal entra, se lee la caravana electrónica, y lo que va comiendo por diferencia de peso se le va asignando a ese animal. ¿Sí? Entonces, son animales en crecimiento, y al final de la prueba que más o menos son 14 días de acostumbramiento, un poco menos, y lo estamos haciendo hoy en día de 60, 70 días de prueba, midiéndole el consumo día a día de ese animal. Y además, en ese periodo también se evalúan diferentes indicadores que son el aumento de riesgo de peso vivo, el área de ojo de bife, el espesor de grasa dorsal. Esto es un poco para sumar datos a lo que va a ser ese padre, ya sea, toro, ¿no? Pueden ser vaquillones o pueden ser novillos. ¿Sí? Dato importante y muy relevante desde que estoy en todo esto que he empezado a escuchar esto. Entonces, acá se los muestro un poco. Ahí está el comedero inteligente, la antena, ¿sí? El comedero. Acá estarían las celdas de carga. Acá está la balancita donde se conecta internet y manda el dato, ¿no? Entonces, acá le pongo play. Ahí el animal entra de la caravana no es esa, la tiene escondida, ¿no? Y ahí se está calculando la diferencia de peso entre lo que estaba y lo que consumió. ¿Sí? Y eso se va subiendo a la nube y nosotros lo vamos monitoreando. Esto es Anguil, donde empezó todo esto del RFI. Empezó en Argentina, ¿no? Esto hace muchos años que se hace en Estados Unidos con GrowSafe y otros en Brasil. Y acá estamos haciendo una prueba de la asociación de Angus. ¿Sí? Y ahí está en toda la línea de comedero inteligente midiendo consumo de cada animal que está en la prueba. Entonces, acá les muestro un poco lo que son los datos. Estos son datos reales de ahora, de estas pruebas que se están realizando. y tenemos las caravanas electrónicas de cada uno de los animales y el consumo por día, ¿ven? Todo lo que consumió ese animal por día. Al finalizar esto, es cuando se hace este cálculo de RFI, el cual acá lo tenemos, ¿sí? El cual tiene como variables el peso metabólico y el aumento diario de peso vivo para calcular ese consumo esperado del animal. Es una relación lineal múltiple esta y luego se calcula según lo observado y lo esperado es el cálculo. Esa resta es el cálculo de RFI. Entonces, no sé si se interpreta bien, pero el rojo está para arriba y esa flechita para abajo y la línea verde lo esperado, ¿sí? Según este peso metabólico y este aumento diario de peso vivo. Entonces, este animal, el rojito, consumió por encima de lo esperado y por lo tanto su RFI es positivo. Después vemos cuánto puede ser positivo, puede ser más uno, más cero cinco, más dos, más dos y medio. Y acá tenemos uno en negativo, ¿no? Que el esperado era que consumiera acá y consumió menos. Lo importante que tiene este carácter o esto que se está viendo, que es el RFI, que es independiente el aumento diario de peso vivo, ya lo vamos a ver en datos, y también independiente del peso adulto. Entonces, lo que suele pasar es que si seleccionamos por aumento diario de peso vivo a toros o animales, es probable que cada vez no vayamos a animales más grandes y esto, al no tener esa relación nos está permitiendo seguir jugando en la misma línea. Y esto son un poco todos los papers que hablan sobre, no todos, pero la gran mayoría que hace del 98, ya que se publicó hasta ahora, creo que alguno de Aníbal acá más, pero hablan de esto, en donde el peso final hay una diferencia insignificante en porcentaje, el peso inicial, esto es entre los de bajo RFI, o sea, los negativos y los de alto RFI, los positivos, que la diferencia no está en el peso final, ni en el inicial, ni en la ganancia del peso, pero sí hay un 15 o un 20% menos de consumo en aquellos animales calificados como bajo RFI y un 15 o 20% menos de consumo en el índice de conversión, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un poco de eficiencia de conversión, más o menos. Claro, no tiene tanta relación con la eficiencia de conversión tampoco, porque también te va a ir cada vez animales por ahí un poquito más grandes o no, no tiene correlación directa, pero... La eficiencia te la da cuánto consume y cuánto da. Exactamente. Y bueno, lo que planta... dos bichos que ganan un kilo de doscientos con el dos. Sí. Puede haber uno que consuma menos y otro que consuma más. Exactamente. Exactamente. en un 20% un 15, yo me acuerdo siempre de Atilio Chufolini que también siempre me ayuda, estamos en todo este proyecto juntos y él dice bueno, por ahí pasa la dieta, armar una dieta o que los costos suben o los costos bajan y todo es culpa del nutricionista y acá estamos hablando de un 20% menos de costo o un 15% menos de costo y eso es un montón de plata. Y así sale al finalizar una prueba, esto ya lo vimos, todos los datos de cada uno de los toritos, peso inicio, final, peso medio, por acá tenemos el RFI, el consumo promedio, el consumo el RFI, bueno, ese es corregido por casa. Pero bueno, ahí por ahí a mí lo que me pasaba es que ver todos estos datos así te asusta, ¿no? Decís, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Cuál elijo? Ya les muestro lo que les mostré a la clase pasada pero que la volvamos a ver y esta es una prueba, es justo la anterior, ¿sí? Donde están metidos esos datos donde tenemos los negativos y los positivos a RFI, ¿sí? Menos, acá tenemos el PROMED, menos 718 y más 748, bueno, el N parecido, acá está la significancia estadística, ¿no? El peso de ingreso parecido, el final también, el aumento de peso como les dije, no hubo diferencia entre ellos, el consumo, ¿sí? Ya menor en los de bajo RFI, y 10,8 en los de positivo en RFI y acá vamos a lo que, a lo de recién, al índice de conversión, es para la misma ganancia diaria, para ganar un kilo este tuvo que comer 6,6 y este, y en los positivos 7,7 entonces para un 100% de comi, este comió un 86%, ¿sí? ¿se entendió? y estas son las características exactamente, para el mismo kilo, ¿me explico? y estas son las características de grasa intramuscular, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera, ¿sí? y el área ojo de bife porque por ahí podríamos decir, bueno, puede haber una correlación con esto, donde baje y no pasó, grasa intramuscular igual, espesor de grasa de cadera igual, grasa dorsal igual, ¿sí? vamos a desglosar un poco más, vamos a ir a los menos de 1 RFI, o sea, menos 1,5, menos 2, menos 3, vamos a ir entre 0 y menos 1, de 0 a 1 y más de 1, ¿bien? acá vemos, esto es similar, ¿bien? las ganancias diarias también, no hay significancia estadística diferente, ¿no? y acá tenemos el consumo, los menos 1, menos 1, 8,5, quiere decir que del 100% que fueron estos los más, para la misma comida fue un 73% más, como más eficiente, o sea, ¿17? claro, exactamente, ¿27%? exactamente, exactamente, y acá tenemos el, 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 lo mismo que veíamos antes, claro, tenemos un, acá también es un 30%, un 30% aprox, 31%, ¿sí? del índice de conversión, para esta, para estos toritos de menos, 1, para ganar un kilo, para que quede, para que quede, lo negativo, es lo bueno acá, ¿sí? no sé, algo que se los quiero decir y que me gustó mucho de Daniel, íbamos en la chata, Daniel Bobetti tiene 20 comederos, y le digo Daniel, y vende muchísimos toros, y le digo Daniel, bueno, dice yo, del promedio, me quedo, de los positivos, me quedo con el 15% menos positivo, vendría a ser, ¿no? Lo otro se va en el filo, y digo realmente el dato que es, dice, porque estoy alineado con la producción, yo no puedo andar mintiendo a alguien que le voy a vender, y le voy a decir, bueno, no le pongo el dato de RFI, no, no, ponerle que es positivo y que él tome la decisión porque lo que yo quiero hacer es producir carne, no vende toros. ¿Ha hecho genómica de eso? Sí, creo que hace genómica también, pero no sé, no sé bien, no ha hablado. Sin duda, pero me parece que sí, sobre todo a estos. Claro, yo lo humanizo bastante, pero viste que nosotros también como personas, hay personas, yo como, vos sabes, y no engordo, o sea, yo estaría descartado, sí, pero son, claro, más ocho, pero, pero bueno, sí hablan de todos metabolitos internos, sí, que están explicados en los papers de Aníbal y todo, que son animales más eficientes y que esto tiene heredabilidad, todavía no medimos ninguno y lo vamos a hacer el año que viene, este año medimos toros, ya hay cabañas que se han comprado sus propios comederos, ¿no? Bellamar, Anguil, Anguil no, es Bobeti, entonces tiene la posibilidad de medir vaquillones y los novillos hijos de esos toros, entonces, ya empezás a armar este carácter mucho más potente, entonces, les traje solo este cuadrito, ¿sí? donde lo tenemos por cada carácter, acá es el área ojo de bife, ¿no? Acá está la que no hay correlación, ¿sí? No se puede trazar una línea, pero sí se puede seleccionar acá, ¿no? Cada uno de estos es un torito que entró a la prueba, perdón, yo te estoy así, ya, cada uno de los toritos que entraron a la prueba y acá tenemos el RFI debajo el área ojo de bife en centímetros cuadrados y en este, acá elegiríamos obvio estos animales, ¿no? Lo que son bajo en RFI y con mucha área, ¿sí? Entonces, para eso, y acá empezamos un poco con el tema datos y visualización es que les quiero mostrar qué es lo que vimos la otra vez. Porque por ahí es difícil verlo ahí, seleccionarlo ahí y decir qué toro es, ¿no? Entonces tenemos esto, este es un tablero de selección de reproductor y si está la Laurita, ¿está la Laura? ¿Cómo se llama, Lauri? Niveles independientes de rechazo, pero comercialmente no quedaba tan bien y no lo podía explicar, así que quedé con tablero de selección de reproductor pero ahí se me salió el del RFI, a ver, me dan un ratito que se los voy a mostrar, se los voy a correr. ahora sí. seleccionamos ahí, acá están los toros y la vaquillona, vamos con los toros y tenemos arriba una tablita que esta es de promedio para mostrarle al dueño, no más, pero acá tenemos el peso metabólico que Daniel justo quería armar líneas de padres y para comparar diferentes pruebas también estamos viendo usar el peso metabólico para comparar para comparar esos animales, pero vamos a ir directamente puro y duro con RFI y entonces voy a decir bueno, mostrame cuáles son mis toros que del cero sean todos los negativos y ya me filtro acá, estos son todos tus toros negativos, que el aumento de área de peso vamos a hacer solo el área de ojo de bife que es lo que estuvimos viendo recién, no me acuerdo cuál era el promedio pero pongámosle 58, vamos a poner 60 y acá me mostró todos mis toritos que son negativos en RFI y por encima del promedio en área de ojo de bife y lo voy a apretar un poco más a que estos hayan ganado por arriba de 1.200 que el espesor de grasa ha sido un poquito más y ahí ya se me cortó en dos toros, ¿no? pero lo que voy a hacer voy a hacer apretarlo más en RFI ah, esto me quedó me quedó solo van a que le como esto y les muestro ahora sí ahí lo apreté en RFI y ahí me quedaron los tres mejores toros en RFI que son menos 3,1 menos 2,4 menos 2,2 con un aumento diario 1,8 1,3 1,6 el área de ojo de bife yo ahora le sacaría semen capa del 706 ¿me explico? ¿cuál es la heredabilidad que tiene el RFI? ahí yo ese dato lo he estado charlando un poco con Aníbal y me ha hablado de algo de media pero es un poco lo que queremos estudiar ahora ¿sí? pero estamos seleccionando con un carácter que tiene alta influencia ambiental y no, no no es ambiental la heredabilidad es media y no no sé si alta pero media sí 0,35 0,40 0,35 0,40 sigo con sigo con un poco a ver si llegamos a la cría y hacemos un cortecito ¿cómo va hasta acá? más o menos vamos vamos a yo les quería mostrar un poco esta herramienta de gestión de datos porque son a ver este este es el mundo que se está acercando ustedes ya van un poco por esto ya saben que Trump gana una elección gracias a esto cómo nos manejan las redes sociales y toda la cantidad de datos y bueno la agricultura sin duda todo lo que está haciendo han estado en charlas acá donde se habló esto de las imágenes satelitales y todo lo que estuvieron viendo y son datos son datos gestionados ¿sí? esto no me pasó más para no sé qué no ahí está voy con el mouse déjame lo así vamos un poco a la cría también les voy a mostrar un poco de lo que estuve haciendo no de lo que puse aquí hay un montón de cosas también han visto lo que es todo lo satelital son limangus son limangus por eso también se expresan unas áreas interesantes con respecto a la cría bueno hay un montón de tecnología y de inteligencia artificial que se está se está realizando en toda la ganadería yo voy a hablar de algo que tenemos en Argentina pero a ver entrenar cámaras para condición corporal se está haciendo peso pesada al paso se está realizando esto es lo que le decía que la caravana mande la ubicación de donde está la vaca se está haciendo tener collares para armarle los cercos perimetrales a la vaca y poder ir gestionando el pastoreo ya está hay temas de conectividad también en Córdoba generalmente hay muchas cosas que se realizan con Rectora que es una red que para explicárselo más o menos es como que larga una línea de internet bajita y livianita larga algunos poquitos datos pero necesario para decirte a la vaca che yo estoy acá o a lo que sea por ejemplo nosotros tenemos un contador de hacienda y por Red Lora llega un esta vaca precio esta vaca precio al final del día te dice tenés todas estas vacas te falta esta a dos días te falta esta bueno la voy a tener que ir a buscar bolleros que se abren desde la aplicación del celular para cambiar de palsera sensores en las aguas para si un bebedero dejó de funcionar que te avise el celular dejó de funcionar eso ya existe lo que voy a pasar a explicar un poco el bastón de TrueTest yo estoy más he estudiado mucho más TrueTest que Gallagher sé que los dos son buenos los dos tecnologías que vino de afuera y que cada vez que la uso me gusta más pero lo relaciono un poco más con lo que son adquisición de datos entonces vamos a ver ahora lo que es adquisición del dato y luego un poco de análisis como adquisitor de datos lo que hay que pensar es que este bastón la primer carga que se le realiza es manual yo veo pongo la caravana electrónica si tiene otra caravana de cenaza la cargo y hay datos de vida y datos de sesión en esos datos que voy cargando los datos de vida son aquellos datos que van a estar para siempre en el animal por ejemplo la caravana que tiene el sexo entonces cada vez que yo lo lea al animal me van a salir esos datos y los datos de sesión son datos que solo ocurren una vez por ejemplo un tacto ocurre esa vez está preñada la vez que viene cuando yo la vaya a leer no me va a decir está preñada no sé cómo está cuánto pesa la condición corporal le muestro un videíto de cómo trabaja acá ya hay un animal cargado entonces esto es una inseminación me parece cierro el animal leo la caravana y ahí me sale este animal el A389 condiciona a la IATF la raza el cuig quién le inseminó con qué toro y de qué rodeo es y son planillas que se van armando y traje para mostrarle este es un campo que este no este es un campo que en el cual voy con el paisa y donde en vez de tener chip caravana tiene el mismo chip pero lo pone subcutáneo en la oreja no se usa mucho porque migran mucho pero este chico lo pone en la oreja y no migran tanto así que desde ahí es que muestro este video y que fue una mentirita pegadosa a todos los vecinos porque dijo que con ese chip podía saber dónde estaban las vacas y no le robaron nunca más pero ahora usamos el bastón entonces ahí está y lo pone atrás de la oreja pone el chip él dice que también no usa caravana por el monte porque se le pierde nunca usó botón pero nunca usó digo no compró caravana electrónica directamente el chip y ahí carga todos los datos con un chip subcutáneo el cual ese chip muere en el frigorífico con la vaca pero yo he averiguado traen alguno al país pero no no te lo venden Trutés ni Gallagher sino que hay que ir por otro lado otro caminito pero me parece que son un poquito más caros te lo quieren vender con la jeringa y vienen hay una aguja por cada chip no podes como meter dentro de la misma aguja entonces hay que romper la bolsita poner la aguja poner el chip pero le quito no sé esos no sé los compra él se compró hace mucho una caja llena de chip y ahora cuando ha tenido que salimos a buscar y conseguimos un proveedor que vende para caballos y justo tenía de esto y bueno compramos ahí sí exactamente pero son más chiquititos no sé quién la ley que estaba por ahí de saber no no se sabe bueno de los perros son más chiquitos ¿no? los perros son uno a dos bueno esto no es dato es prolijidad así que esto es para el laboratorio y es un poco lo que yo mandé a pedir estas estas impresoras y es para los veterinarios porque esto es fantástico entonces este señor va a leer con el bastón y se va a imprimir una etiqueta la cual dice la caravana está en código de barra y la cual se pega en el tubito y ya tenés para si raspate unos toros se lo ponen en los tubitos de los toros y si y si está haciendo un sangrado uno va leyendo el otro pega en tubito y el otro va echando sangre y eso llega al laboratorio en vez de estar escribiendo uno dos tres cuatro ellos leen tit 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 y ya ponen positivo negativo positivo bueno ojalá negativo 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 y lo que hace el bastón es es adquisición de datos hay que pensar al bastón si bien tiene otras funciones de advertencia que yo quiero decir bueno quiero que me busque quiero buscar esta vaca positiva brucelosis y no quiero andar leyendo una por una bueno le cargas advertime cuando yo lea esta vaca y te pasa por la manga así así y en un momento esta es la vaca que estás buscando entonces esa ganada de tiempo se paga solo este bastón y hay que pensarlo como un armador de excel en la manga si entonces lo que estábamos haciendo ese día en la manga es esto te carga un excel donde dice la identificación electrónica estos son datos campos que cada uno puede definir lo que le quiera poner si lo importante es preguntarse para qué voy a poner ese dato y para qué lo voy a cargar no entonces son planillas estandarizadas que cada veterinario o cada persona o cada productor se arma electrónica visual fecha hora acá podemos sacar la velocidad con que hace el tacto hueva pero sale ahí condición corporal el tacto el diagnóstico de gestación la categoría si fue Q no Q en qué año nació esto me gusta ponerlo porque ponemos en qué año nació entonces no tenemos que boquear todas las vacas avísanos las que vengan y que son años 2011 2002 y 2013 simplemente boqueamos la 2011 2012 y 2013 las otras pasan de largo entonces acá nace un poco esto de la adquisición de datos y esto me gusta para todos los sistemas o también para el que no se vaya a dedicar a la ganadería y se vaya a dedicar a los cerdos a los pájaros a lo que sea a la ganadería a la agricultura bueno qué le quiero preguntar al sistema y eso siempre cuando se compra un bastón o un XR 5000 que son monitores que juntan datos está bueno juntar pero siempre me enseñó mi papá que todo en exceso es malo entonces después en exceso se te hace un lío entonces qué le quiero preguntar al sistema y qué necesito que me ayude a decidir es la primera pregunta que tiene que tener con el cliente es más me han llamado me quiero comprar un 5000 que es un monitor gigante bueno y para qué no, no veo que podés hacer ganancias diarias y para qué te llamo en un rato y ya te respondo porque no sé bien bueno estudiémoslo y veámoslo si se aplica al sistema llegamos al sistema los animales se daban vuelta en la manga tenían que salir hacer como una vuelta así entrar una balanza y recién ahí volver a entrar en la manga si se te pasaba uno y imagínate me dice quiero que le haga una formación a los empleados con esto y los empleados cuando el dueño se fue me dice los empleados mirá nosotros bajamos con el camión y no podemos ni pesar acá las instalaciones que hay entonces bueno es importante que les cuento esto para que sepan que son cosas que van a ir pasando y que hay veces que hay que decir que no que prioricemos otras cosas que prioricemos el bienestar de los animales la instalación en la gente y después recién animarse a ir a estas nuevas tecnologías entonces que le quiero preguntar el para qué después empiezo a ver un poco qué dato necesito cómo obtengo ese dato después me puedo ir un paso más allá de cómo lo sistematizo uno más allá que es cómo lo automatizo y lo que siempre un programador te va a pedir es que vengan los datos normalizados o estandarizados entonces yo cada vez que hago un tacto tengo que tratar que las columnas sean las mismas en el mismo lugar entonces de esa manera acumular datos y generar una gran base de datos es muy simple acá les voy a mostrar ahora sí me traje algunos ejemplos para que veamos juntos algunos casos que esto es un caso que yo tuve y que por ahí ya que cursaron carne y bueno ya que cursaron carne pues no todos cursaron yo hice este tacto en un campo acá esto es todo móvil si yo quiero que me diga solo la de condición corporal 4 les muestro un poco esto es una tarjeta gráfica rápida número de animales este es el porcentaje que preñes número de animales número preñada número vacía condición corporal promedio miren esa condición es de 1 a 9 esta la cantidad de cut cantidad de rechazo cantidad de botones y la fecha que se realizó preñe segundo en condición corporal número de preñadas y vacía y esto es un poco lo que quería que vieran es la distribución de preñas acá tenemos todos los rodeos me ando un poco lento internet por eso pero bueno vayan pensando yo hice este tacto y después analicé los datos y que interpretan de acá que es el gráfico este la distribución de la de la la distribución de la preñez con un 54 o un 55% de preñez que pueden llegar a intuir y con una condición corporal 2 y medio para los que usan la otra promedio y venero exactamente fuimos fuimos a rapar los toros dos raspajes dieron todo negativo y seguimos insistiendo por esto tercer raspaje PCR positivo y de ahí salieron no me acuerdo cuánto pero mucho positivo entonces no digo que hay que armar un tablero para ver no no los datos es animarse a juntar datos ver el porqué y el paraqué de juntar esos datos en la manga y después poder sentarse al lado de un productor y decirle mira ahora vamos a seguir viendo algunos más Ray una pregunta donde armás porque acá lo veo donde armás esos tableros y la información que te sale del bastón se sincroniza directamente a la nube o tenés algún paso previo si lo del bastón no va con va con Excel y hay que chuparlo en Excel en realidad lo podés hay formas de llevarlo por Bluetooth a la compu que se vaya directo y este no lo estoy haciendo directo va por es Power BI esto y y no va directo hay que cargarlo y ya está todo sistematizado para que se analice rápido pero la carga en estos campos es manual se puede automatizar carga de datos en Excel es manual y Power BI te lo si es de libre acceso si es de libre acceso no tenés todas las prestaciones pero bueno hay una parte paga una parte no y si este si es de libre acceso el que mostré antes no pero pero bueno son visualizadores de datos es eso yo acá esto se mueve pasa que no tengo buen internet pero esta es una planilla o es un dashboard que se le llama de inseminación ¿no? en donde el total de preñes fue el 62 yatf celo detectado acá tenemos preñes por toro preñes por observación las que estaban en celo poco celo sin celo preñes por grupo preñes por inseminador en la yatf en el celo detectado y si nosotros tocamos acá se debería cargar solo la cabeza pero bueno por lo menos los dejé cargados pero ahora vamos después si no se los muestro ahí está ahí está no es que se me había desconectado acá ahí está ven ahí seleccioné la cabeza la cabeza fue toda inseminada con pehual donde preñé un 44 con 97 si y la preñé por condición me explico que uno puede empezar a ver los datos y gestionarlos de una manera diferente y no con un montón de planillas de Excel por ahí si a ver no lo que digo es que esto va a ayudar la interpretación no nos va a decir que pasó acá si nos va a ayudar a interpretar y esa es la propuesta de hoy los datos tienen valor solos no tienen ningún valor es un dato solo y visualizados capaz que así capaz que sea más fácil que su interpretación sea mejor para poder llegar a ayudar a prevenir algo en el sistema o a potenciar algo en el sistema voy con este este es un análisis desde el 2004 hasta el 2021 de todos los tactos que se realizaron en este campo es el porcentaje de preñés promedio y así fue como varió el porcentaje de preñés a través de los años como varió el stock de vacas en todos los años y sigo pasando y tenemos la distribución de la preñés en todos los años no me acuerdo si acá había empezado a hacer ya TF y aumentó la cabeza después no me acuerdo si entró una valenaria acá preñés porcentaje de preñés según condición corporal promedio y por ahí cuando baja la condición baja la preñés cosas que vimos que vimos en clase yo tenía uno acá para mostrarles este los mismos son esos del 2004 hasta el 19 22.000 tactos vacas y 22.500 vacas palpadas quería mostrarles bueno esta es la distribución de la preñés porcentaje de preñés según condición corporal y acá está fundamentando el dicho de mi papá que se preña por la boca y acá tenemos el número de preñés y vacas según condición corporal acá en número y acá en porcentaje pero claramente la de menos condición se preña mucho menos y ya cuando llega a 3.500 ya es todo igual bien les quiero mostrar uno más acá también este gráfico me gusta mucho habla de la distribución de la preñés según la condición corporal y vean también que en 22.000 vacas miren el verde oscuro es la cabeza el cuerpo y la cola y como también la distribución está relacionada con tiene correlación con la condición corporal en donde más cabeza más condición ¿sí? y estas son cosas para que vea el cliente que son stock por categoría preñés por categoría en donde si nosotros solo tiramos vaquillona 2 acá se modifica todo vaquillona 2 todo a vaca ahí tenemos miren la vaquillona acá hay varios campos no todos los campos tienen vaquillona donde está la vaquillona el mejor campo y se representa en el 91% de preñés bien esto es preñés por condición preñés por inseminador pasa que están los nombres ahí pero pero bueno ahí los tres muy bien hay que ver los n por ahí porque por ahí nos han pasado que yo inseminé mejor que el paisa y el paisa me inseminó 250 y yo 10 pero bueno está bueno está bueno ver esos datos porque yo por ejemplo ahora hace poco tuve un tuve una inseminación que el promedio estaba buenísimo había sido un 53 yo esperaba más y después cuando cuando voy a ver más en detalle había un toro que me había preñado un 30% en comparación a los otros entonces bueno uno uno puede salir con el dato a decir eso y justo ese no le habíamos hecho calidad seminar antes de inseminar porque o sea una prueba de calidad porque no dieron los tiempos pero pero bueno respaldan un poco lo que lo que pasa les quiero mostrar acá a esta persona también lo que hicimos fue cuáles son las vacas más fértiles del rodeo acá él hace tres años que tiene caravanas electrónicas y se seleccionaron aquellos vacas que esto funciona hacia aquellas vacas que durante los últimos años se han preñado eran tres años tres veces cabeza quiere decir que vienen siendo tus vacas más fértiles entonces me animé a descargársela en el trutes y decir ponerle una advertencia por lo menos mira que vacas son y después una de esas podemos decidir hacer algo o por lo menos quedémonos con la con la ternera de esta vaca ¿sí? y son datos ahí ya se relaciona mucho chupamos datos con trutes analizamos los datos los volvimos a cargar a trutes porque tomamos la decisión de separar las hijas de estas terneras porque todas las hijas de estas nos las vamos a quedar estaba bueno hacer uno por condición corporal ¿cuáles son esas vacas que llegan a la manga y siempre están en linda condición corporal sin que hayan perdido un ternero y toda la cuestión no me animé tanto porque no sé qué consumen y ya veía que comían más que las otras y bajaba la carga pero bueno les quería mostrar esto y los otros que tengo ahí son de FieldDone pero si querés a ver me parece que no tengo más acá ya termina vamos a seguir con FieldDone ahora bueno les voy preguntando si alguno vio alguna tecnología en FieldDone que lo haya quedado asombrado en algún FieldDone que haya ido y si no para compartir un poco y si no sigo se acuerdan de algo el collar cuando entra para comer el collar en FieldDone ah mira no lo conocía y qué hace qué hace el collar mide la cantidad de consumo diario que tiene para calcular la ganancia de peso diario ese no lo conocía pero es el mismo que se da en las vacas en las de tambo no sé el corre ah ah ya sé cuál es sí ahora sí yo lo que a ver sigue sin andar bueno les puse algunas de las de las tecnologías que que un poco de la cual yo me relaciono y en FieldDone ahí yo les hablaba del aparato de aquellos dos es marca TrueTest marca Gallagher ambos ambos ambas empresas también se presentan como como que dejemos de mirar el promedio sí y empecemos a mirar toda la campana no entonces vienen traen y facilitan esta trazabilidad individual en FieldDone bien en donde se le pueden cargar muchísimos datos entonces con una buena gestión de que le voy a preguntar al sistema y armando una base de datos acá y haciéndosela más fácil a quien hace las pesadas porque estos aparatos están pesando en 6 segundos están estabilizando el peso y guardando el dato y con ese mismo dato sabiendo que animal es y ya habiendo dado el ingreso empieza a calcular aumento diario de peso total de días en el FieldDone aumento de peso total durante todo el periodo y desde ahí cada uno puede poner por ejemplo yo les voy a mostrar algunos ejemplos en donde le sumamos bueno cada vez que cada vez que demos ingreso usemos esta planilla que tengamos que cargar el origen del animal si es macho si es hembra qué precio de compra tuvo si le vamos a hacer metafilaxia no si le vamos a hacer sanidad o no y desde ahí cuál fue la consignataria que me lo vendió si le voy a hacer voy a calcular con desbaste esto o no qué desbaste le voy a poner en qué momento está un montón de datos que llega una planilla de Excel que te aterroriza y después aparecen estos es más algunas otras funciones de estos aparatos son podemos cargar cuando inyectamos ivermectina para no mandar animales al frigorífico que no hayan pasado el periodo de carencia entonces si nosotros llegamos avisamos que le pusimos ese animal y lo llegamos por un filo muy grande nos olvidamos que le pusimos cuando lo leemos dice atención que este animal no se puede ir al frigorífico y después tienen un sistema de clasificación en donde clasificamos y le podemos cargar bueno las hembras para un lado los machos para el otro dentro de los machos lo que vayan ganando más de 800 gramos y los de menos también sepáramelo para la izquierda y la derecha y eso de menos y más también si tengo una separación más quiero que me lo separen en mestizo y al verdinango y el sistema solo te va diciendo derecha izquierda al frente al costado y cada vez que vas largando el animal el equipo te dice y eso vas haciendo un manejo diferencial que ya les voy a mostrar algo y hoy lo que están adquiriendo un montón de feedlots sobre todo lo más grande son estos Wincampos y Gepos que también son sistemas donde no solo mide el aumento diario de peso y se correlacionan sino que también pueden ya empezar a meter la comida en el juego del feedlot y ya empezar a gestionar otros datos que van un poco más allá pues ya llega todo lo que son el mix todo eso que es un mundo de datos también pero que son datos que para decidir a mi me gustan más yo empecé con el aumento diario peso solo y ahora claro uno metiéndole la comida ya es otra cosa y es un dato más más seguro ahí está entonces les muestro este el 5000 y si ven ahí acá está cargado acá nos va a cargar el peso la raza si hembro macho el estado con el que está ingresando cuál es el origen a qué corral va el precio de compra el de venta que esto se lo ponen después el de venta el vendedor si le puso antibióticos sanidad si hace una resanidad y qué momento es una tablita de modelo para que se cargan todos los datos leemos la caravana esta es una balanza adaptada ahí se leyó la caravana ahí subió se estabiliza el peso se estabiliza y se va y así en filo en filo muy grande puede llegar a decir bueno nos enlenteció un poco ahí se había una cosita más pero nos enlenteció un poco el tiempo pero va rapidísimo vieron eso 6 segundos así por más que el animal zapatee no zapatee nada el peso se estabiliza y sigue y en cabañas también se usa mucho porque podés cargar mucho más datos que un bastón y sale una planilla así esta es la planilla que yo me armé para ese field up por lo que nosotros le preguntamos al sistema y después vamos a ver un poco el análisis individual el caravana individual que no tiene bueno el peso y estos son campos calculados del mismo aparato ganancia diaria media en promedio la identificación electrónica la raza el sexo el estado la cantidad de días este es día entre pesadas el origen el corral el precio de compra el precio de venta el vendedor si tenía que ir a todo o no la ganancia media anterior entre las dos pesadas la ganancia de peso vivo la ganancia de peso anterior el total de días la ganancia de peso total la ganancia de peso entre pesada la ganancia diaria media total y el momento de la venta les traje un poco esto porque así se hacen las bases de datos ¿no? por ahí nosotros queremos hacer un Excel y y hacemos un Excel que después no se pueda analizar entonces también hagan lo que hagan sean tienen un consultorio pequeño si vamos a armar una planilla de datos es importante que tenga el nombre de la columna y la columna estandarizada para cada carácter si va a ser fecha sea toda fecha si va a ser número sea todo número si va a ser número entero o con decimales que esté caracterizado eso si van si va a ser un nombre o algo binario macho y hembra que solo entre macho y hembra ¿sí? y después analizarlo ya es otra cuestión pero a mí me gusta ponerme a pensar en base de datos cada vez que que llega un sistema porque siempre está la pregunta yo quiero medir esto y bueno cómo armo una base de datos ahí en la cría también estuvimos armando una aplicación para el celular para el recorredor que no lo conté pero pero ya está y el recorredor deja de tener la libretita y con el celular entonces nace un ternero y la aplicación ¿qué está haciendo esto? lo que pasa es que se conecta con offline cuando tiene online todo eso pero hace una base de datos que correlaciona con la madre que correlaciona con el padre y que después va a correlacionar para adelante entonces el pare la vaca llega el encargado el empleado caravanea se ve qué animal es cuando le pone la caravana de la madre le sale con qué toro con qué toro cuál es el el padre del ternero puede escribir en la caravana este es hijo de Malal pone la de Malal pone la caravana del chip electrónico carga qué datos tiene pone si fue cesárea si no fue cesárea si fue parto natural si lo tuvo que ayudar un poco o no qué sexo es qué color es y después son datos que se analizan che bueno cuántos animales tuvimos que que parterear que ayudar bueno hubo correlación con el toro que inseminamos no inseminamos más con ese toro si vamos más con la vaca no lo hagamos más en vaquillona bueno son entonces pensar un poco en base de datos qué es esto cuando vayan a armar una vos personalmente ¿qué desvaste usaste? bueno ahí estos datos es siempre la conversación y sobre todo con estos aparatos que van que van pesando pesando pesan pesan es más RFI ahí con con Daniel Bobetti que no les puse una foto tiene en en los bebederos pesadas automáticas ¿no? entonces se pesa se pesa y hay una variación por día de 40 kilos sube baja sube baja pero si uno empieza a achicar ese rango y y va dibujando la curva la curva se dibuja pero pasa lo mismo en esto es una variación variación que yo no sé si estaban haciendo el 5 acá ¿sí? pero sí pero siempre la la discusión de bueno la Vicky es la que yo siempre hago lo que la Vicky me ha enseñado pero pero es la discusión de casi todo ahora les paso mostrar un poco lo mismo esa la balanza al paso también tengo un videito ahí si lo quieren ver pero viene el animal a la aguada se pesa pasa por un sistema trutest tiene una antena grande de trutest que le lee la caravana pasa y la pasa que se pesa y sale pero es cierto que el algoritmo que hay que diseñar para que para eso es difícil es difícil no ha llevado un tiempo pero hay que es eso hay que ajustar ese rango y encima sobre eso el animal una vez se paró así y esa parte quedó fuera de la balanza y no no te das cuenta son muchas pesas varias veces que va al agua perdón lo saco antes de mostrarle el análisis de datos de filo les quiero contar una cosa que me olvidé en RFI en Estados Unidos esto se usa también mucho para detectar a los enfermos un animal que está enfermo va a comer menos y si durante dos días come menos puedo atacar antes lo que le está pasando que una fiori yo no me puedo dar cuenta entonces lo que hacen allá en Estados Unidos es también lo tienen en el agua y van viendo consumo de agua pero tienen una pintura cada vez que se acerca a tomar agua porque por ahí agua no deja de tomar entonces cuando se acerca ya no comió le pintan el lomo y el encargado el que está encargado de recorrer va y dice este es un animal que está enfermo ¿cuántos comedores usan en el verde son 8 por animal 8 por animal ese es el cálculo por ahí 8 a 10 dependiendo pero generalmente lo que se recomienda es el 8 y porque llega un periodo de acostumbramiento primero entrar a los comederos 8 animales por cada comedero exactamente si a ver por eso ponen 8 lo que han estudiado es eso el tema por eso son 8 animales pero si cuando te acercas primero que se amansan un montón los animales y segundo que hay yo he estado ahí tengo justo un veidito y uno va comiendo y el otro dice quiero comer quiero comer de atrás pero cuando cuando ve los consumos y las ganancias y en tropas parejitas estas no no repercute o sea no repercute y después todos los animales tienen momentos de consumo y lecturas y lecturas de antenas muy similares ¿me explico? en una de las filminas que mostraste tenía del consumo había rojitos si eso es un rango que yo pongo para visualizar más rápido pero depende mucho de la dieta que estén consumiendo si es una dieta más seca o más húmeda la cantidad que van a comer y yo me armo esos rangos para un recorrido nosotros hacemos un monitoreo de estos comedros entonces te llega por telegram por whatsapp por telegram las notificaciones si se apagó si era un email que no comió todo por un bot y la mirada de los consumos hay que verla manualmente con un vistazo así como vimos acá porque por ahí pierde una caravana y ese no mió el consumo ese día hay que volverse la poner entonces esas variaciones de consumo esas que mostré están en periodo de acostumbramiento ahora entonces ocurren esos rojos rojos que son más frecuentes pero después se empieza a correr a ver de verde y empieza a ser mucho más verde Raimundo y en eso han visto también el horario si está la idea es medir comportamiento porque está fecha horario cantidad de veces que se acerca si consumo entonces poder estudiar mucho más el comportamiento exactamente le muestro un poco alguna gestión de feedlock que hicimos esto es 665 ingresos esta hace poquito este no recueltro por origen la cantidad de animales por por origen peso por origen peso de ingreso por raza si él quería en este sistema quería mover un poco más quería ver a quien seguir comprando a quien no y como también se desempeñaba en sus campos cada vez que hacía un encierro si acá como les conté podemos ir seleccionando por machos por hembras y un gráfico de caja que nos habla un poco de la mediana los cuartiles si paso acá ya pasamos a las ventas y acá tenemos el aumento de peso por origen esto recuerden siempre hay una correlación con el tamaño de la muestra acá puede ser que este el edesma tenga poquitos datos y por eso le puede haber ido un poco un poco mal pero son tantos datos en el filo que en poquito tiempo esto se entra a llenar y son muy significativos entonces empecé a ver el desempeño de campos donde donde tenía buenas pasturas la madre donde la madre paría bien donde tenía buena atención y repercutían en la condición corporal y después campos donde donde él compraba y yo lo escuchaba decir bueno acá o más barato no voy más por ahí hay varios clientes yo no me acuerdo de qué momentos pero peso de salida por origen también aumento diario de peso vivido por raza acá va haciendo punta la cruza el aprendiendo un negro este no me acuerdo que el color no el colorado y el negro este no me acuerdo que le han puesto cn bueno no sé no cruza negro cruza colorado alberdinangus colorado alberdinangus negro hereford y este en blanco que quedó en blanco bien esto es lo que más o menos hablábamos recién de los desbastes y por eso aparecen esos números pero generalmente se hace una columna calculada donde ellos ponen qué desbaste le hace según cómo ven al animal y ahí acá no está puesto pero el programa solo hace el cálculo según ese número y acomoda esos datos y acá tenemos nada cuáles son los animales que ganaron menos peso les muestro uno un poco más grande con 2000 ingresos donde este ya lo usaban para para ver qué origen qué vendedor la cantidad de cabezas kilos por cabeza pesos totales yo me acuerdo que el dueño acá le gustaba ver lo de pesos totales que ya se lo mandamos con el celular de una para comparar feria con lo que llegaba al campo precios por kilo y la fecha y acá tenemos precios por medio por vendedor la tabla de ingreso es más un poco un poco más simple los estados de los animales y acá paso a lo que son las ventas y también acá tenemos un rato para jugar pero pero mostrarles a ver estas son las cabezas vendidas por el peso de ingreso este fin lo tenía la particularidad de comprar animales por arriba de 190 kilos por una cuestión sanitaria entonces por eso es que las compras rondaban acá y acá tenemos el total de días peso de ingresos según el peso de ingresos según el rango de peso de ingresos y les quería mostrar esto nosotros habíamos puesto aquellos animales habíamos protocolizado que eso que está bueno también cuando entraban los animales hacíamos una pesada y a los 30 días cuando hacíamos la o a los 45 cuando hacíamos la segunda vacunación volvíamos a medir bien y aquellos animales que habían perdido peso porque te puede ir muy bien te puede ir más o menos pero perdido mucho peso los separamos y ahí se tomaban decisiones de mandarlo a otro corral mandarlo a la enfermería o revender esos animales y esto ya te permitía jugar por eso esos son los animales que acá están y acá empezamos a ver el desempeño de los machos contra las hembras estos todos los resultados los metíamos dentro del Excel de producción de carne del Excel de carne de crea y ahí empezamos a ver según el desempeño y la cantidad de días de hembras y machos que nos iba conviniendo hacer y después no sé si este se llenó mucho pero teníamos cada una de las variables que le habíamos puesto total total de días total de días según el estado de ingreso regular muy bueno malo y bueno peso total según el estado de ingreso aumento diario de peso por raza total de días según el sexo kilos totales según la raza aumento diario de peso por vendedor por origen entonces yo no sé quiero ver ingeniero Luigi La Pampa clickeo acá y veo el desempeño del ingeniero Luigi La Pampa bueno este lo que habíamos armado estaba lo que era precio de compra precio de venta habíamos hecho una relación compra-venta y él se podía ir fijando según a quien le iba comprando y a quien no como se iba desempeñando en eso lo que pasa que la relación con la inflación y todo por ahí nos mentía un poco y no la usábamos mucho pero y siempre compraban bien también eran buenos compradores entonces no le muestro en detalle algo que podramos haber observado o algo que podramos haber decidido porque primero no lo recuerdo no recuerdo todo todo lo que hemos hecho pero y porque sé también que tuvieron con Darío Colombato que les contó de esto porque Gustavo Sueldo también tiene mucho no sé si vieron alguna charla de él mucho de análisis estadístico con estos datos y tomando varias decisiones desde los sanitarios hasta decisiones de compra o quien compraba el padre y el hijo y siempre los que compraba el padre le iba un poquito peor a los del hijo empezaron a comprar juntos ajustaron el ojo y salieron a compra de vuelta y se empezó a desempeñar mucho mejor entonces son cosas que si no las ves con datos si no las medí no las corregí exactamente por ahí estos gráficos son un poco viejitos ahora ya nos hemos metido a trabajar con Gepo y un poco con la alimentación pero tampoco presentar cosas llenas de gráficos yo les muestro el análisis porque por ahí nos perdemos por ahí algo un poco más un gráfico puro duro y que explique las situaciones mucho más importantes que mostrar un millón de cosas en un millón de gráficos que por ahí no dan datos ni conclusiones tan relevantes exactamente no acá tenía que para mostrarles pero no no puede hacer la captura hoy hay datos en real time en tiempo real y hay datos un poco más de batch por ahí la cría es algo más de batch no son eventos que suceden el tacto una vez el recorredor hace la revisación de toros el recorredor podrá hacer algo más en tiempo real pero después la inseminación son tiempos más de batch y hay datos en tiempo real que uno requiere y por ejemplo acá hay uno acá hay uno que que habla de esto está en una tablet en un feedlot bueno RFI es en real time también la idea es estar con la tablet recorriendo los comedores y pudiendo ver los datos y este es también es una pantalla completa pero es la comida entregada por los feedlot en cada uno de los corrales este no es en todos los corrales en turno mañana y turno tarde y después la diferencia de kilos entregados por corral entre lo que el programa le dijo que cargara y lo que realmente tiró entonces esto se puede ir seleccionando por persona que lo esté haciendo y poniéndole evaluando esa persona por como esté dando de comer y según esa evaluación se le puede por ejemplo poner un premio es decir bueno vas con un 950 y lo mantene vamos con algún premio y lo motivas a que a que sea mejor o por ahí nosotros lo hacemos con un mixer hay tres mixers entonces por ahí puede ser que una balance esté pesando mal de un mixer y sea el que esté generando que entre lo observado esté mal y lo consumido por último les cuento un poco de la industria yo les diría que de vuelta de lo personal está muy bueno empezar a dar debajo del cuero y realmente eso empieza a explicar todo lo que aprendimos en clase de por qué la recría es necesario que coman proteína y por qué no me tengo que pasar en grasa y por qué mirarlo ahí yo me acuerdo que ahí cerró en mi cabeza todo lo que lo que había estudiado porque se cerró el ciclo entonces entre todos busquemos la manera que los datos también se compartan para ambos lados ¿no? entonces también es necesario que nosotros veamos datos de rendimiento de todo lo que va pasando en el frigorífico también para nosotros poder usar esos datos para tomar decisión en todo en toda la cadena ¿sí? por ahí ayer por ejemplo estuvimos haciendo una ecografía de área de ojo de bife ¿sí? de espesor de grasa dorsal y grasa de cadera que va a hablar de lo que va a pasar acá y yo no sé si a lo que se viene o no se viene pero para aquellos veterinarios y los ingenieros también que sepan que está que uno puede hacer espesor de grasa dorsal área de ojo de bife y empezar a relacionar con qué toro inseminé de qué vaca vino porque este es de Aníbal y a ver si lo puedo explicar pero algo que le quería traer acá tenemos un novillito un novillo y el otro y otro novillo acá ¿no? en peso vivo no hay diferencia con el desbaste el peso de la media res un poco más pesado un poco bastante más pesado del uno y donde vemos diferencias acá en el porcentaje de corte minorista del rendimiento y en el área ojo de bife el área ojo de bife tiene correlación con el rendimiento por eso es tan importante principal diferencia bueno 90 66 81 75 ahora que estuvimos midiendo algunas áreas de ojo de bife el 66 era un número promedio el 90 era bueno y hay de 120 hay bichos que tienen centímetros cuadrados mismo aumento de peso 10 de corral 90 los dos y acá tenemos diferencia de kilos minorista en engorde diferencia de kilos minorista en engorde minorista no sé este de engorde no consumo acá 80,8 y 53 a lo que quiero llegar es a este donde dice el consumo por kilo de corte minorista producido ¿sí? en donde en animal 1 con 90 90 centímetros cuadrados de área de ojo de bife y con este rendimiento fue de 10,2 kilos ¿sí? por cada kilo de corte minorista y el y el otro el 3 15 kilos 15,4 por kilo de corte minorista ¿sí? entonces ya la dilución de lo que de lo que generó este de la cantidad de kilos que generó este ya es otro número cuando lo vemos en kilos consumidos por kilo de corte minorista es decir acá lo tengo escrito el primer animal consume para el mismo kilo de corte minorista el 67% del alimento ¿sí? o es decir el 3 me costó un 30% más de alimento por cada kilo de corte minorista ¿bien? ¿en ese dato de cuánto tiene un cada uno? 90 y 90 ahí es todo igual el índice de conversión no esto creo que no está publicado a nivel todavía no lo publicó y esto pasa si no llegas al corte minorista los dos animales son iguales sí y pasa y yo no sé acá porque no está metido el marlin acá la grasa intramuscular que por ahí puede hasta no haber diferencia o ser un espectáculo uno pero bueno es para que es para que mentalizar esas cabezas a que empecemos a mirar ese área ojo de bife ese espesor de grasa porque yo cuando salí de acá no tenía ni idea me dijeron vos tenés que ir al frigorífico y me tuve que poner todo día porque no no sabía ahora le voy a meter el RFI no no me acordaba bueno no me acordaba no me acordaba perdón perdón no me acordaba pero si si son mira un teórico de la maria la es bueno uno como productor sabiendo que tiene un animal que tiene un buen rendimiento más que más que vender al gancho ¿te debería vender a hacerse? y eh sí pero bueno yo creo que la la diferencia yo creo que ahí la responsabilidad empieza a estar de nosotros a inculcar esto a un productor que puede exigir que empiecen a pasar estas cosas ¿paguen realmente porque? sí acá le pagan por carne esa diferencia sí es por carne calidad no calidad lo dejamos afuera claro lo que pasa es que este este lugar era una carnicería me parece que una carnicería en La Pampa donde pudo medir esto y se quedó con la carne él esa gente está haciendo limangus y además creo que está haciendo me para 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 que esto explote aún más ¿no? y ahora le meto el RFI y esto le gusta hacer a Aníbal supongamos que este animal es menos 1,2 y este animal es 1,2 para RFI y así se representarían los datos ¿no? este si comieron lo mismo este comería 8 y este 10,4 ¿sí? el índice de conversión por lo que pasa acá sería 5,93 casi 6 y 7,7 el consumo en los 90 días y estaría explicando de consumo por kilo de corte minorista un 51% menos si yo tuviese que tomar un parámetro para analizar si prego a la faena ¿cuál sería el más prego a la faena? si yo tuviese que tomar un parámetro para seleccionar acá y si yo seleccionaría por ahí ¿el espesor de grasa dorsal no se dice? no no lo que sí bueno el año que viene así que le digo que vengan no vengan porque viene una chica que va a hablar del espesor de grasa dorsal y lo que pasa realmente es su carnicería creo que por lo que me dijo lo que pasa realmente es su carnicería cuando cuando me he medido en el campo ese espesor de grasa cuando llega ahí la cantidad de grasa que queda que recogen y que pierden plata porque pierden la conversación ¿el mundo pisa aire ojo y dice si en tiempo real lo examinado o anda en software con ecografía lo determinas apoya el ecógrafo sale el área y lo tienes que medir en casa ¿sí? no te lo mide el soft ahí ¿sí? hay que el espesor sí pero ayer lo que estuvimos haciendo es grabar imágenes porque hay que ir reír a 180 toros hay que ir rápido y después se hacen en casa medir el área y después yo creo que va a empezar a llegar tecnología que sea capaz de en los frigoríficos empezar a devolver estos datos no sé si será una cámara de arriba que con inteligencia artificial pueda medir esos bifes o hay una con un celular que tiene un importante es darle a toda cámara un un marco esto mide así 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 esta es la medición que tiene bueno yo le saco una foto o lo filmo y la cámara sabe cuánto mide eso entonces te puede decir bueno el área mide tanto y eso devolverle el dato al productor y son tichetes acá traje un un paper y ya termino con esto cierro este es un paper de McKinsey que que habla del concepto de de la adopción de la inteligencia artificial en los procesos y acá tenemos como en diferentes empresas que se dedican a diferentes cosas como disminuyeron los costos los costos o generaron ganancias entonces nada sigo diciendo que que son cosas que nosotros ya manejamos que nosotros mucho lo que hacemos ya es inteligencia artificial mucho lo que el teléfono nos hace a nosotros es inteligencia artificial y mucho de lo que hacemos en agricultura es inteligencia artificial y lo que vamos a hacer en ganadería va a ser inteligencia artificial entonces como para concluir caminamos hacia un modelo de ganadería de precisión en busca de poder prevenir las bajas de producción o como poder proyectar aumentos en la misma muy de la mano con la trazabilidad individual esto es relacionado a la salud o la salud en los médicos pasa un poco lo mismo y también hermano y cada vez se busca prevenir más que curar más entonces la idea es un poco la misma que el dato sea verdadero puse acá valedero válido y entrenarnos nosotros en saber interpretarlo para poder ayudar o decidir el dato por sí solo es solo un dato se dediquen a lo que se dediquen piensen en modelos de adquisición de datos análisis y visualizaciones que está bueno y y en los análisis también no solo miremos el promedio sino que también empecemos de a poco en casa total son tiempos de bacho uno puede decir preñaste tanto con esta condición promedio no pero animémonos a sentarnos un ratito más a jugar con el Excel o con el curso que hagan y decir che voy a mirar un poco los extremos y a partir de eso esa vaca gorda que se preña todos los años bien y va siempre cabeza que tiene diferencia con la que nos encita en el mismo lugar bueno capaz que haya algo entonces invitarlo a a eso y esta es una transparencia que que siempre me mostró a Atilio y dice en Dios creo para todo lo demás muéstrenme los datos así que bueno muchas gracias aplausos